hola amigos cósmicos bienvenidos el día de hoy les traigo un audio subliminal para dormir este audio es sumamente relajante además que tiene varias frases en puntos clave frases gatillo que van a ayudar a recuperar la conciencia dentro del sueño esto producirá que tengas sueños lúcidos muy potentes y también viajes astrales conscientes solo basta con acomodarte en tu cama y dormir con la música te aconsejo que tengas la música a un volumen medio o bajo lo más confortable para ti de esta manera no se interrumperá el proceso de la programación subliminal sin más espero que lo disfrutes no 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 Gracias por ver el video. 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 Soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy... Gracias por ver el video. 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 No soy... Gracias por ver el video. Soy completamente... Soy... 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 Esto es un sueño. Estoy en un viaje extraño. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy fuera de mi cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias. Soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual. Gracias. 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 Estoy completamente consciente. Gracias. 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 Soy un ser espiritual. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No soy este cuerpo. 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 Soy completamente consciente Soy completamente consciente Soy completamente consciente de su sueño Soy completamente consciente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuela. 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 Estoy en un viaje astral. 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 No soy este cual. 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 No soy este. No soy este cual. 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 No soy este. No soy este cual. No soy este. No soy este. No soy este cual. No soy este cual. No soy este cual. No soy este. 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 No soy este.